Desde la Federación Argentina de Cardiología y Mujeres en Rojo, Argentina, le damos la bienvenida a una nueva edición de la campaña de concientización de enfermedad cardiovascular en la mujer. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte en la mujer en nuestro país y en la mayor parte del mundo, aún en esta situación de pandemia. La enfermedad cardiovascular mata más que todos los cánceres combinados. Sin embargo, la mujer le teme más al cáncer, sobre todo al de mama. Menos del 20% de nuestras mujeres son conscientes de que la enfermedad cardiovascular es su principal asesino. Desde hace muchos años, desde la Federación Argentina de Cardiología, a través de nuestro programa y campaña Mujeres en Rojo, Argentina, venimos trabajando para cambiar esta realidad. Por eso hemos creado el Día Nacional de Concientización de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, que es el 26 de agosto. Desde hoy y por todo un mes, trataremos como cada año de llegar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Porque la buena noticia es que la enfermedad cardiovascular puede prevenirse. Y este año tan especial que nos toca vivir, más que nunca comprendimos que necesitamos del otro para cuidarnos. Que si nos cuidamos juntos, entre todos, es mucho más fácil. Por eso, el lema de campaña de este año es que todas y todos podemos hacer algo para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer. Lo que van a encontrar en la campaña es respuestas a las preguntas habituales de consultorio y a las preguntas que nos hacen en las redes. Consejos saludables, ideas para participación conjunta con toda la familia. Y lo más importante, que tú participes. Seguinos y sé parte de la campaña en las redes de Mujeres en Rojo y de la Federación Argentina de Cardiología. Porque recuerda que entre todos y todas podemos hacer algo para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer. Te esperamos.